dividiendo igual a divisor por cociente más resto esto se llama la prueba de la división por ejemplo, si yo hago 13 dividido 2 me da 6 y me sobra 1 ¿vale? ¿estás de acuerdo? entonces fíjate que si yo hago el divisor que es 2 por el cociente que es 6 y le sumo el resto que es 1 2 por 6, 12 más 1 13 me tiene que dar el dividendo ¿vale? entonces los ejercicios que tienes ahí te ponen dividendo divisor cociente se supone que el resto es 0 ¿vale? entonces si te dan el dividendo y el divisor por ejemplo 72 partido de 9 solo tienes que dividir te da 8 ahora si te dan el dividendo que es por ejemplo 60 y el cociente que es 6 el divisor se saca dividiendo el dividendo entre el cociente también 60 entre 6 10 y 60 entre 10 6 y si te dan el divisor 4 y el cociente 5 el dividendo se obtiene multiplicando el divisor por el cociente divisor por el cociente 4 por 5 20 porque 20 entre 4 es 5 ¿vale? entonces te pueden dar si te dan esto es dividir si te dan esto es dividir y si te dan esto multiplicar gracias 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 gracias